Si vas por la esquina, te saco a correr, si vas por la calle, te saco a correr, si abres mi closet, te saco a correr, vete de aquí o te saco otra vez. Si vas por la esquina, te saco a correr, si abres mi closet, te saco a correr, si vas por la calle, te saco a correr, vete de aquí o te saco otra vez. Vete de mi rancho, rancho, pancho, que es lo que quieres, que te siento muy ancho Creo que es porque firmaste, ya me compraste, déjame decirte, vete con eso otro aparte No tienes tumbado, no tienes ni idea, ¿qué voy a hacer? Piensa en tu tratado, que seguro te va enloquecer Mientras estás creyendo, que yo estoy durmiendo Sigiles o por debajo, te estoy esperando No tienes tumbado, no tienes ni idea, ¿qué voy a hacer? Piensa en tu tratado, que seguro te va enloquecer Mientras estás creyendo, que yo estoy durmiendo Sigiles o por debajo, te estoy esperando Pa' agarrarte, gáñate la partida en jate mate No tienes panela, plata, no, ni agua Solo no cuento money para poder engañar Pero ya supe siempre el crédito Esta es la más compleja que eso, de la Oso Pentalones Por el tema este que había aquí montado en el pabellón Que hay un poco de laberinto, laberinto controlado, ¿no? Pero bueno, entre los colaboradores aquí Que se han portado todo de maravilla Y ha estado todo muy bien explicadito Y ha salido bastante bien Rapidito que yo soy de la policía Te doy pa' dejar que mate puente contra la pared Empieza por uno y termina en diez segundos Lárgate ya, coge tu rumbo Y que se entere todo el mundo Trabajo hay que darle mucha vuelta Porque por la complejidad que tiene Son cinco modalidades Cada modalidad requiere su espacio, su tiempo Y lo tienes que hacer paso a paso Y después una vez que ya lo tienes montado cada una La tienes que unir todas Y te sale la tarta esta tan bonita Es muy dura Pero es muy divertida, la verdad El río es lo que más trabajo cuesta Porque te te montan los tendones Y cuesta, cuesta trabajo Ya no el running, que son los 18 kilómetros Sino el río es lo que más trabajo me ha costado, la verdad Y cuesta, cuesta, cuesta Pues sensaciones buenísimas Porque el pueblo, la verdad, que se vuelca Y te da un empujón muy grande Muy divertida Porque el tema de los obstáculos De la piscina, del río Es impresionante Y te ayuda también a tomártelo con calma Y luego da un sprint y seguir corriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo no la había hecho nunca porque yo con la bicicleta no estoy puesto y este año cuando me dijo One Click que estaba la opción de no coger la bicicleta, de correr nada más, me decidí hacerla y encantado, porque la verdad que es muy divertida el ambiente espectacular es peculiar aquí en el pueblo como la gente se vuelca con el deporte animan ojalá si fuera la verdad que si no que una prueba llevo practicando ya ocho años y gracias a ellos ganándola y la verdad que una prueba que es espectacular esto es como todos los años la gente se vuelca mucho con esta prueba no el año pasado por desgracia no por culpa de una lección me la perdí no pude vivirla de dentro si de fuera y claro la gente yo el año pasado vía verla por ahí con mucha gente y esto la gente vuelca mucho la gente con esta prueba colaboran mucho y corre aquí no tiene no tiene precio vaya hombre yo lo que es la carrera a pie pues lo que me siento bien lo que practica practico pero después en bici me gusta lo que pasa no entreno con ella prácticamente no la cojo ni nada y la verdad que es para disfrutar para pasarlo bien y ya está pero siempre compitiendo en el pueblo como la gente se vuelca mucho más